Música Ya amaneció, bueno amaneció desde hace rato, pero pues ya estamos listos otra vez para iniciar con el segundo día de grabación Estamos esperando a Alonso, Osvaldo y otros amigos que están por aquí Música ¿Ya te va? Ya Ya nos vamos Ah, cierto, cierto ¿Ya te bañaste? Ya Te ves más contenta Muy chivas eh Ya me voy a ver contenta ¿No qué? No, no, ya te bañé Si se me bañé hace rato Miren aquí hacen mezcal por esto Hay muchos perritos esos Ah, es cariñoso En mis videos, casi todos mis videos siempre tiene que salir un perrito Ah, ah, tiene un lunar ¿A qué hora van a venir por nosotros? Ya vienen ¿Ah, ya? Ya Sonido Corriendo Camarón Camarón Acción A ver, platícame, ¿cómo es eso lo que te pasa? Es que mientras ya no basta la misma pobreza No puedo seguir aquí nada más sin mezcal Fíjate la patrona Su hijo se fue a los Estados Unidos y le llamaba viviendo todos los meses y mira, le da muy bien Tú deberías hacer lo mismo, cabrón Si usted ya va a nacer, ¿cómo le piensas hacer? Es gente de Don Artemio, ¿verdad? No Yo no quiero nada con esa gente Es más, Don Artemio me cae muy mal No quiero su dinero Ah, vamos, pero si ya le debe de llorar a Don Artemio Sí, pero yo no Se vengan a negociar Forte O sea, sí, estoy grabando Tiene la parte de la comidita ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Todo chido? Me siento de poca madre, güey Es una experiencia única, no Nunca había estado en una experiencia única No, nunca había estado en una experiencia única Me siento de poca madre, güey A Londra, no, a Londra, a Londra. Te estoy imitando. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Perdóneme, perdóneme. Así que ya después de otro poco de lo que grabamos, en serio me gustaría grabar uno más como lollando, pero no puedo. Pero bueno, tío, tío. Tío, la poca, la poca, la poca. Y con la chica. No se siente en la chica. No y sin niñigo. No y sin niñigo, no le dije nada. Si va a salir. Si se siente muy grande. ¡Me imagino que no se siente muy grande! Y no, el buey. Es que no, el buey. Y no, el buey. Me santificado a una chica. ¿Qué pedo? Espérense a la fogata, no mames. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta otra vez en la casa donde nos estamos quedando. Y ya me bañé otra vez porque yo no me puedo bañar. ¿Por qué estaban ustedes ahí? No, yo no me puedo dormir sin estar bañado. Y ahorita vamos a hacer una fogata y van a ir a traer... Bueno, no sé qué allá. No se decide en qué van a ir a traer. Y queremos traer algo de comer, pero creo que ya no se va a poder. Ni siquiera quieren armar la fogata. Te toca a ti, pinche flojo. Alonso va a ir, güey. Sí, yo voy. Ah, pues va Alonso, mira. Mero, mero que guamero. Quedamos la jata. Así que esos güeyes estaban colgando. Ya trae su borreguera y todo para... Oye, Rolando, pero todo hace de mierda. Maderita, borreguita. Oye, acabamos más temprano que hace rato. Nos hubiera citado todos de noche. Fue un poquito más. Fueron como unas ocho horas a lo mejor. Oye, ¿haces de envidios? ¿Soy de maestros? ¡Eh, Osvaldo! Pero pues armó. No, yo no estuve tan cansado como anoche. Bueno, como hace rato, por así decirlo. Así que ahorita les voy a grabar cómo hacemos la fogata, cómo prendemos y más tarde les sigo grabando más. Así que ya está. Hola. Ahí está grabando el detrás de cámaras. Vean ahí. Ahí está grabando el detrás de cámaras, pero detrás del rodar. Tal cual. Yo bueno, quinto. ¿Despertaron o recibieron? Pues, de seguro. Porque me estabas picando vino a checar. No, no, de hecho fue después. Sí, pinche pedo. Ahora me quieres echar a mi la culpa. El don, güey, el don. Y te vuelvo a hacer feo. Y ya estás dormido en la esquina, güey, que te pegué en la pieza. No, mami, yo desde la mañana quiero café, güey. No me tocó, a mí no me tocó café. Así que ya basta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo vitamina A. No, güey, porque mañana miro que fuera. Estamos sumados. Ya está la fogata. Ya sé, me veo raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, tal vez cuando igual estoy, creo, estoy lavando. Bueno, cuando no me tomas. Mira, mira. Mira a los otros, mira cómo se son. Yo te mueré. No puedo hacer ni salchicha. Hacé una, pero nada más a la mitad me quedó un pedacito. Es todo buenísimo. Es tú. Güey. Güey, si es que... Para ver el, si son niños por primera vez. Mi mamá, güey. Mis salchichas, ojalá no sé qué. Ah, no puedo grabarme. Este viejo que se le quite el ofio ya me da por bien servido. Oswaldo, a ver, levanta tus salchichas un momento para que se vean. A ver, a ver, a ver. No, a ver, sí, órale. Para eso está la cabeza, ¿sí? No, 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 no. Antes de que se apague todo. Está bien quemado. Es quemado. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hoy es el ultimo día y se lo hago un poquito si es que puedo ¡Vámonos ya! ¡Ah, lente! Ya acabamos de grabar pero si yo subo muy pesado Tengo chido de calor y no pude grabar casi nada Ahora vamos a otra locación Ahora acabamos y es la ultima ¿no? Si güeya Si pudieran guardar silencio un minuto por favor Ah, van a salir la entera Pero se va a oír aquí el movimiento de las sillas ¿Por qué no se va a oír? Es que... mentalmente A lanzar los árboles y escuchar la música A ver... Oye... Este... no... Necesito atrever a que limbrar en un ambiente Ah... Bueno pues me alejo un poquito para poder contarles Que ya acabamos de grabar esta escena Que era... pues como pueden ver en un desierto Bueno lo que... Más se pudo parecer a un desierto pero... Es que en serio fuimos desde... Acá hasta todo allá Y había espinas, avispas... A mí me picaron las avispas acá Ah... Pero ya acabamos, pero en serio estuvo muy pesado Y ahora todavía tenemos que ir a otra locación a grabar la última escena Bueno no la última escena sino que la última parte del corte Que van a ser todavía varias escenas Por lo que hoy hemos planeado acabar como a las ocho Y ya... irnos Esto es ya el último día ¿Dónde? Y apenas... Este es el culero que... Cuando piensas que ya pasó un chingo de tiempo Y pensando que ya son las tres, son las doce y medio A la verga sea O sea está chido Está muy chido pero... Pero está culero Así que ahorita voy a guardar la cámara Y ya les muestro otro poquito ¡Ah! ¡Ah! En casa de Don Eleazar La foto puede Ya acabamos ya, por fin se acabó esto Pero ya empezó a llover Con esta, con esta lente ahorita ¡Vamos! ¡Vamos! Por el chispete Por el chispete Sí, pasen Hay que... Hay que... Hay que juntar todo, ¿no? Sí, sí Acuérdense Adiós Por favor, como vayan llegando Le dicen a la Cordy Ya llegué, Cordy Ya llegué, Cordy Sí, porque me pidieron Yo la voy a preocupar, güey Le voy a decir Mamá, márcale a mí que no he llegado ¡Je! Márcale llorando Que es su culpa y que los vas a demandar ¡Ja, ja, 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 ja! Y que me regresan por las pelisitras En los años Bueno, pues ya acabamos Ya acabó todo Ya por fin nos estamos yendo Ya estamos en la... Suburba Bueno, en la combi, no Suburba, lo que sea esa cosa De nuestra escuela Mamá, se estuvo muy pesado Y este... Este... Aquí... Osvaldo, bueno, pues él ya tiene experiencia, ¿no? Es quemado Es quemado Es quemado Es quemado Es quemado Y los iban dejando cerca de sus casas Y a mí mismo en el centro No sé... Pero... Estoy muy triste Estuvo chido Fue la primera vez que vine a algo así Muy pesado Pensé que iba a ser más fácil ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenio fui! ¡Qué ingenio fui! ¡Qué ingenio! ¡Ingenuo! Tócalo Perdón, se entiende por el... No voy a arro, por estar sucio Ah, bueno, ahí llegamos entonces Creo que se me dice el día más pesado Y eso que... Antierro, vimos a las... Cuatro de la mañana Pero lo sentí muy feo Hasta me enfermó Ya está en esa calle Pero bueno, espero volver a... Vamos, 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 vamos Undo en... Y todo par par par